hola cómo están continuamos actualizando lo que sucede con las formaciones ciclónicas con el huracán norma en la región de los estados occidentales para la república mexicana también vamos a hablar un poco de otis aunque es a largo plazo también para este momento ya tendría un 80 por ciento de probabilidad seguramente se formará un segundo ciclón al sur de méxico pero es bastante incierto hacia donde podría desplazarse muy compleja realmente la información que nos muestran para este momento todos los modelos globales de un posible desplazamiento de otis sin embargo con norma sí que estarían bastante definidos o habría un amplio consenso de los modelos hacia donde se estaría dirigiendo no ha cambiado demasiado ha ascendido un poco según el centro nacional de huracanes hacia donde se estaría dirigiendo norma que también ha sido bastante impresionante cómo se ha intensificado de huracán categoría 1 a huracán categoría 4 en menos de 24 horas pero ha sucedido eso nos mostraban ya hace algunos días que lo analizábamos en unos gráficos el mismo centro nacional de huracanes también otras páginas nos mostraban esa posibilidad y ha sucedido pero ha sido bastante impresionante cómo se ha intensificado bastante rápido para este momento norma continúa siendo un huracán mayor con vientos sostenidos de 205 kilómetros por hora los vientos sostenidos las rachas de los vientos ha de ser muy muy superior a eso se espera que se degrade ya ha comenzado a degradarse de hecho habría alcanzado la categoría 4 para este día ya es categoría 3 para este momento habría alcanzado los 215 kilómetros por hora de vientos sostenidos un verdadero monstruo se ha convertido norma y se ha intensificado muy rápido el frente frío por otra parte continúa generando la mayor cantidad de precipitaciones en el ritmo centroamericano y también en el caribe habría un nuevo frente frío el que podría ser el frente frío número 7 sin embargo este frente frío que estaría en texas para este momento se desplazará hacia el este de hacia el sureste de los eeuu y ahí se mantendrá estacionario bastante mezquino este nuevo frente frío para méxico posiblemente no genere precipitaciones en la república mexicana seguramente algunos chubascos para el sureste de los eeuu pero no para la costa este o sobre todo para el noreste de méxico debido a este nuevo frente frío acá tendríamos la información más reciente sobre norma vean cómo nos muestran que habría alcanzado la categoría 4 para este día 19 de octubre los vientos que habría alcanzado los 215 kilómetros por hora ya se ha degradado un poco para este momento tiene vientos sostenidos de 205 kilómetros por hora y la presión mínima central de 941 hectopascales así se mantendrá por el resto de este día y para la mañana del día viernes para la mañana del día viernes 20 de octubre se espera que se convierta ya en un huracán categoría 2 y eventualmente comience a ascender hacia latitudes más cercanas a la península de baja california se convertirá en un huracán categoría 1 eso es lo que se espera para este momento eso puede cambiar obviamente pero vean para este momento el centro nacional de huracanes ya nos marca que las regiones de los cabos prácticamente toda la región de los cabos estarían recibiendo vientos de un huracán categoría 1 y también regiones como la paz un poco más hacia el norte del estado de baja california también estarían recibiendo vientos de tormenta tropical atravesaría baja california sur y se degradaría a un poco más el huracán norma y en estas regiones del mar de cortez se convertiría en una tormenta tropical y estaría llegando como tal hacia la ciudad de culiacán sin embargo vean como el cono de posible desplazamiento es inmenso depende del modelo que se utilice y nos muestra que pudiese ser la ciudad de culiacán ahora el modelo gfs nos vuelve a mostrar una vez más que pudiese ser la región de los mochis aún no está definida realmente hacia dónde es que finalmente se dirigiría este huracán una vez a través del mar de cortez aún hay bastante incertidumbre en cuanto a eso incluso mazatlán estaría propenso a recibir un huracán una tormenta tropical para los próximos días es muy amplio realmente la región hacia donde finalmente el ciclón pudiese dirigirse una vez que atraviese la península de baja california y el mar de cortez esta región entre culiacán y los mochis es posiblemente la región hacia donde finalmente toque tierra una vez que atraviese estas regiones el ciclón norma para los próximos días esta sería la última actualización del centro nacional de huracanes vean cómo nos muestra que es un huracán mayor para este momento ya para el día viernes acá vemos cómo se convertiría en un huracán categoría 1 y llegaría como tal a la región de los cabos de baja california sur y una vez más nos muestra que se convertirá en una tormenta tropical llegando como tal a la región posiblemente de culiacán los vientos de fuerza de tormenta tropical están muy lejos de las costas de jalisco sin embargo el oleaje o las marejadas ciclónicas serían de hasta 17 pies para las costas de jalisco para este momento la ciudad posiblemente más poblada de sinaloa que se vería amenazada por este ciclón sería la ciudad de culiacán ya veremos si se mantiene ese pronóstico para los próximos días las acumulaciones que se esperan según este gráfico de acu weather nos muestran que andaría entre 12 y 18 pulgadas las regiones de sinaloa y también el extremo sur de la península de baja california pero eso depende el modelo que se utilice verán el modelo europeo nos muestra mucha más acumulación para los próximos días en esta región de las del extremo sur de la península de baja california pero porque vea que si nos desplazamos para los días el día sábado estaría arribando según el modelo europeo este sería el modelo europeo ahí podemos ver cómo estaría llegando ese huracán categoría 1 y según el modelo europeo se quedaría estático en esta región moviéndose un poco hacia el oeste luego hacia el sur y luego una vez hacia el noreste y todo eso lo estaría realizando en aproximadamente 48 horas según el modelo europeo vean ahí nos muestran como esto ya sería para el día domingo y continuaría en esa región de la península de baja california según el modelo europeo y no sería sino hasta el día lunes 23 de octubre que la tormenta se estaría desplazando hacia el norte de sinaloa entonces como podemos ver el modelo europeo nos muestra que estaría aproximadamente 48 horas la tormenta en esta región y por ende estaría llevando mucha precipitación es por eso que cuando analizamos las acumulaciones del modelo europeo nos muestra hasta 26 pulgadas de acumulaciones en esta región de la península de baja california sin embargo si utilizamos verán que si utilizamos el modelo gfs nos muestra que el ciclón arribaría a esa región es también para el día sábado 21 de octubre y que en aproximadamente 6 horas aproximadamente estaría atravesando esta región del golfo de california dirigiéndose hacia los mochis esa es la región a donde nos muestra para hoy el modelo gfs entonces como podemos ver el modelo gfs nos muestra que la tormenta se estaría arribando a la misma región que nos muestra el modelo europeo sin embargo que sólo se quedaría o sólo estaría en esta región aproximadamente unas 18 horas aproximadamente generando precipitaciones para el extremo sur de la península de baja california y es por eso que cuando analizamos las acumulaciones para los próximos cinco días podemos ver el modelo gfs nos muestran sólo entre 5 o 6 quizás 7 pulgadas para algunas regiones de los cabos y también la misma situación para algunas regiones del norte del estado de sinaloa sin embargo si utilizamos el modelo europeo vean cómo nos muestra que la región de el sur de baja california hasta 27 pulgadas de probabilidad de acumulaciones la región de la paz por ejemplo 6 pulgadas quizás más acá podemos ver 67 pulgadas de acumulaciones y nos muestra en esta región de sinaloa 6 pulgadas pues el modelo europeo muestra que la tormenta se degradará rápidamente debido posiblemente a la sierra madre occidental y que sólo dejaría 6 pulgadas en el norte de sinaloa pero mucha precipitación en el extremo sur de la península de baja california pero es debido a que el modelo europeo ve que la tormenta estaría en esta región estacionaria aproximadamente 48 horas el modelo gfs sólo la ve que estaría ahí aproximadamente entre 12 y 18 horas acá podemos ver las acumulaciones también de el modelo icón y vean lo que nos muestra el modelo icón nos muestra algo bastante similar a lo que nos muestra el modelo gfs en cuanto al desplazamiento según modelo icón sería también regiones bien cercanas a la ciudad de culiacán acá en esta otra panorámica también podemos ver cómo nos muestran que andarían rondando entre 12 y 15 pulgadas de acumulación en estas regiones del extremo sur de la península y también en las regiones del norte de sinaloa entre 12 y 15 pulgadas de acumulación una vez que el ciclón arriba a esas regiones una vez que la tormenta arriba de estas regiones de la península y también al norte del estado de sinaloa estaríamos contando con mucha precipitación para el extremo sur de la península de baja california las regiones de la paz por ejemplo también con muchísima precipitación el modelo gfs nos muestra que la precipitación no será demasiada entonces vamos a seguir esperando ya veremos qué sucede para los próximos días en cuanto a lo que pudiese ser oti vamos a esperar unos días más porque es bastante confuso lo que nos muestran para este momento es un pronóstico a muy largo plazo para esa segunda perturbación que sin embargo ya para este momento tendría un 80 por ciento como podemos ver ahí de probabilidad de desarrollo ciclónico para los próximos siete días vamos a continuar actualizando lo que suceda con el huracán norma y también para el futuro actualizaremos lo que suceda con el posible ciclón otis que estén bien hasta pronto